La selección valenciana amateur ha realizado su última sesión de entrenamiento antes de desplazarse a Zaragoza, donde mañana viernes disputarán por primera vez en su historia la fase final nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA. El campo federativo Miguel Monleón de Picassin ha sido el escenario de una suave sesión en la que los jugadores seleccionados por el técnico Edu Revert han preparado su encuentro de semifinales ante la selección de Castilla-La Mancha, que tendrá lugar mañana viernes, día 30, a las 10 y cuarto de la mañana, en el Estadio Municipal Pedro Sancho de Zaragoza. La fase final la afrontamos como hemos afrontado toda la primera fase y la fase intermedia, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien y con mucho convencimiento que tenemos un grandísimo equipo y que si trabajamos bien vamos a tener muchas opciones. La clave va a estar en seguir siendo fiel a nosotros mismos, ser lo competitivos que hemos sido durante toda esta trayectoria. Los jugadores de la selección valenciana han trabajado diferentes conceptos tácticos y han ensayado las acciones a balón parado, con el objetivo de clasificarse para la final del próximo domingo 1 de abril, donde les esperará el vencedor de la otra semifinal, que jugarán la anfitriona Aragón frente a Castilla y León. El vestuario es un ambiente espectacular porque desde la primera convocatoria somos más o menos los mismos y la verdad que somos un equipo muy joven y con muchas ganas, muy ilusionado y nada, da gusto venir aquí a la concentración porque ya te digo, desde el primer día somos más o menos los mismos y nos conocemos todos, al final es una categoría en la que llevamos muchos años jugando y siempre te enfrentas contra los mismos y vamos, un ambiente inmejorable. Buen ambiente y máxima ilusión para unos futbolistas que buscan ser los primeros en dar el título de campeones de la Copa de las Regiones de la UEFA a la Comunidad Valenciana.